Trump declara emergencia nacional para construir muro fronterizo con México. Actualidad y noticias del mundo. Con esto, Trump accede a miles de millones de dólares que permitirán construir un muro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes una emergencia nacional en la frontera con México para acceder a miles de millones de dólares que permitirán construir un muro. Donald Trump llegó a un acuerdo con el Congreso para evitar el cierre de gobierno y además declaró emergencia nacional en la frontera para construir el muro. La Casa Blanca anunció este viernes su intención de recaudar unos 8 mil millones de dólares para la construcción del muro con México, 6.600 de ellos mediante una declaración de emergencia nacional que se sumarían a los 1.375 millones aprobados por el Congreso. Gracias a esta declaración, el presidente tendrá acceso a unos 8 mil millones de dólares para la construcción del muro en la frontera sur, anunció el jefe interino de Gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, en una conferencia de prensa telefónica. Antes incluso de que el Congreso aprobara este jueves una propuesta presupuestaria que incluía 1.375 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo, el mandatario anunció su intención de declarar el estado de emergencia nacional para poder arañar más fondos federales con los que llevar a cabo su proyecto. El presidente aspira así a recaudar unos 8 mil millones de dólares, uno cuantía muy por encima de los 5.700 millones de dólares solicitados inicialmente por la Casa Blanca, para construir unos 376 nuevos kilómetros de barrera fronteriza, 234 millas, en la frontera sur del país. Según comentaron este viernes fuentes de la Casa Blanca a los periodistas, aunque la cuantía sea significativamente mayor, la intención del gobierno sigue siendo construir esos 376 kilómetros de barrera, formada por postes de acero y que no será un muro de hormigón, tras un acuerdo alcanzado al respecto con los demócratas. Uno de los motivos por los que hemos localizado más de 5.700 millones es para garantizar que contamos con los fondos necesarios para llevar a cabo el proyecto, señaló durante la llamada telefónica un alto funcionario de la Casa Blanca, que pidió no ser identificado. La intención del gobierno es obtener los fondos de los departamentos de defensa y del Tesoro. En total, la administración transferiría 6 mil millones de dólares del Pentágono, 2 mil 500 millones de su partida para la lucha contra el narcotráfico y 3 mil 500 millones de su presupuesto para construcción de instalaciones militares, y los 600 millones restantes procederían del Fondo de Confiscaciones por Drogas del Tesoro. Este tipo de declaración otorga temporalmente al presidente de Estados Unidos un poder especial para hacer frente a una crisis. Trump tendrá que argumentar, por tanto, que la llegada de inmigrantes indocumentados y la entrada de drogas por la frontera con México requiere medidas urgentes y extraordinarias. Actualidad y Noticias del Mundo Actualidad y Noticias del Mundo